Purchase your tracks today Si te quiero tener, dime si yo a ti paso a amar Ya te cansaste, lo sé Purchase your tracks today Ya te cansaste de mí, yo lo sé Ya te cansaste, lo sé Que tú gustas de mí Y yo te vuelvo a ver A ver, a ver, tú vas a ver Mami dime si te voy a tener Como en la noche que te pude ver A ti te cansaste, lo supe hacer Baby quiero volverte a tener Dime si tú quieres hacer Purchase your tracks today Quiero comprender Te pienso tener Mami dime de una vez Mami dame pero una oportunidad Purchase your tracks today Por tu amor te yo pienso luchar De seguro lo vamos a lograr Nadie lo va a poder separar Y ten en cuenta que tú me perdiste Lo único que te tomas cuando tú estaba triste Y yo sé que tú me sigues amando Sola en tu casa tú te la pasas llamándome Y ahora es que me enteré Que tú estabas conmigo Purchase your tracks today Purchase your tracks today Y la ultima vez Yo ya te pude ver Te toca como un bobo Que no te sabe querer Purchase your tracks today Purchase your tracks today Purchase your tracks today 跟migo Pero igual yo no me importa, mami, yo me sabré reponer Yo no sabré reponer Ya no estoy junto a mí Te cansaste, lo sé Yo no sabré reponer Ya no estoy junto a mí Te cansaste, lo sé Yo no sabré reponer Ya no estoy junto a mí Te cansaste, lo sé Baby, bro Mucho no sé Brille, van controlando Te lo decí, sé Esto es Estancia urbana Donde juegas mi Colombia Purchase your tracks today Hola, ¿qué tal, mi gente? Espero que se oigan, les haya gustado, les haya encantado Pues sabroso, ya tú sabes, de mi promo oficial Baby el Vega Mi gente, por aquí se la trae en versión blanquinegro Espero que les haya gustado Estancia urbana Con Lucho 12 Por ahí salió la voz de Tiago 16 Un pedacito salió Espero que les haya gustado Productor DJ Bam Mi gente, espero que eso le encante Eso es para estados de WhatsApp También para ese amor que Imposible Amor derrotado Amor que Que se imagina que le llegan al alma a uno Espero que se le haya encantado Bueno, comparten en el live La gente de Guapi La gente de Cali Cualquier persona por ahí que le guste El que le guste la sed urbana Por favor Deben su humilde apoyo ¡Gracias por ver el video!